Hola, saludos nuevamente compañeros de YouTube. Soy TF Coyote F1 y aprovechando mis vacaciones acá en Quintero, no estoy en mi casa en Santiago, sino que estoy en la casa de mi abuelo de Quintero pasando las vacaciones. Hoy les quiero mostrar esta noticia muy espectacular para mí como fanático de la escudería Ferrari F1. Así es, se trata de cómo podría ser el futuro monoplaza de Ferrari de F1 en un futuro no muy lejano. Bueno, aquí pueden verlo. Es este que están viendo en pantalla ahora. Como pueden ver, tiene un aspecto bien futurístico, bien futurista este auto de Fórmula 1. Como pueden ver, se ve distinto en toda la carrocería. Los alerones delanteros se ven distintos. Tiene también el alerón trasero, se ve distinto. Todo se ve distinto. Se ve 100% futurista este Ferrari. Y se dice que podría ser que este auto empiece a hacerse realidad por ahí por 2020, si no me equivoco. Porque como sabemos, Ferrari dice que quizás para el 2017 tendrá andando este Fórmula 1, su auto de Fórmula 1 del futuro. Y bueno, me imagino que debería ser más rápido. Bueno, no estoy seguro porque estas son imágenes del concepto de cómo podría ser su futuro auto. Aquí pueden ver otra. En este caso, pueden ver que los rines también se ven distintos. Otra imagen de, aquí en este caso la imagen posterior, de su futuro vehículo, de su futuro auto de carreras. Como pueden ver, bien futurístico, bien aerodinámico, su monoplaza. Y bueno, me encantó demasiado este monoplaza futurista que ha tenido Ferrari. Y se dice que McLaren y Red Bull podrían tener los suyos. Quizás en unos días más podrían presentar sus conceptos de Fórmula 1 futuristas. Así que, por ahora les quise mostrar este Fórmula 1. Así que, para que opinen de este futuro monoplaza, les dejo el cuadro de comentarios activado para que opinen sobre este Fórmula 1 futurista. Y bueno, eso fue todo. No tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1. Adiós. Espero que les haya gustado. Cambio y fuera.